¡Hola amigos! ¿Qué más que hacen? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? ¿Si descansaron? ¿Si la pasaron? ¿Si la pasaron? ¿Si lo hicieron con sus familias? ¿Se tomaron unas politas? ¿Todo bien? Me alegra, me alegra. Bueno chicos, porque ustedes lo piden, nosotros cumplimos, vamos a reaccionar a Monterrey. Ya les habíamos dicho que el próximo video que vamos a reaccionar de México iba a ser Monterrey de Soy Tapatío. Aquí les dejamos el link original para que vayan y lo visiten y vean ese video que está muy genial. Entonces, ¿qué? Amigos, nada, vamos a reaccionar entonces a la ciudad de Monterrey, a conocerla de primera mano por el canal de Soy Tapatío. Entonces, Anso, dale de una. ¡Go, go, go! Monterrey, México. Le hice en la ciudad de las montañas, no sé por qué. Monterrey es una ciudad vibrante, infatigable y de muchas facetas. Un área metropolitana donde vive la solística. Un área metropolitana donde vive la solística. ¡Oh, qué chingos de bandera ahí! Embarcada por un entorno natural único, es un poderoso polo industrial, comercial y económico para el país. Las glorietas que tú decías. Siempre las glorietas tienen algo, siempre. Y en el progreso han provocado que los más grandes corporativos en México tengan su sede en esta entidad. Lo que le ha otorgado el nombre de la Sultana del Norte. Mira, 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 esos barquitos ahí. ¿Al estilo de Venecia? O sea, me parece así como la ciudad con... Oye, sí, el metro. La Unal. Sí, gánle, igual. Sí, tapo activo, amigos. Síganlo. Mira ese edificio tan bacano. Considerada como una ciudad generadora de recursos, por su variedad de industrias y comercios, la ciudad también es el hogar de miles de estudiantes, nacionales y extranjeros. Su constante desarrollo, modernidad y calidad de vida son indiscutibles. Monterrey. Y recorrerla les aseguro que será una experiencia inolvidable. Uy, qué lindo eso. El Metropolitan Center. Ah, para tener unos edificios supremamente bonitos. Súper impresionantes. Sí, unos edificios bien hechos. Un vinito ahí. Esa zona está... Tec de Monterrey. Uf, que nota. El Tec de Monterrey. Unidad de la... Puente de la Unidad. Se le viene del revés. Unidad de la de Puente. Estoy loco hoy. Unidad de la de Puente, sí. Oiga, ese Puente está muy bacano. Está muy genial. Uf, ¿qué es eso? Arena Monterrey. Si habla del revés, Monterrey Arena. Oiga, qué chingba es Arena. Impresionante. Arena Monterrey. Lindo. Nuevo Sur. Nuevo Sur. Y tiene hartas zonas verdes esta ciudad. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Como más verde que la Jota que hemos visto? Me parece que sí, ¿sabes? Nuevo Sur. Puente de la Vía Neptuno. Neptuno. Esa Puente está... ¿Y eso está rotonda o...? No, no, no. Dijeron que falta que sea... Ah, no. No, es una fuente en medio de... Está rota. Bueno, de unos avenidos, pero está ahí. Uf, qué nota de fuente. Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Es como la alcaldía de allá, amigos. Uf, qué nota. Y con andar a México en toda la venta. Muy brutal. La verdad, está impresionante. Esa plaza está... Súper poderosa. Paseo de Santa Lucía. Paseo de Santa Lucía. Mira con montañas ya tan divinas. Sí, mira eso, lo que tú decías. Como una especie de Venecia. Súper lindo. Sí. Nuevo León. Paseo de Santa Lucía. Muy bonito eso. Qué hermoso, mira eso. Uf. De cien puntos. Ay, quiero ir allá. Me llevas. Está lindo allá. Debe ser muy romántico allá todo. Oiga, sí, mira ese arbolito con tal... Es que se ve muy espectacular. Está bonito. Ese me gustó. Se ve... Macro plaza. Se ve macro plaza. Se ve súper bacanísimo. Ah, mira, ahí otra vez el palacio. Otra vez el palacio, sí. Oiga, pero esa plazoleta, o sea, ese palacio está bien hecha. Está muy imponente. Cierro de la Silla. Cierro de la Silla. Uy, y ahí, de ahí, la vista de Monterrey. No, la escalada de esa vaina. Es de Monterrey, pero esa es grandecita. ¿Sabes que me recuerda un poquito a Medellín? Como que Medellín está metida igual así como en medio de montaña. Sí, señor. Torre Coy. ¿Quién es esa torre? ¿Esa torre qué es? Porque está grande, grande, grande. Esa norte. Va norte. Va norte, eso. Oye, en la ciega soy yo. ¿Qué te pasa? Torre Ciudadana, mire, teniendo muy bien. Esa torre está delgadita, mira. Bueno, en teoría delgadita, ¿no? Porque debe ser una vaina así, pero se... Sí, está chévere. ¿Bonita, bonita? Está bacanita. ¡Bacanita! El estadio de Uwea. Uy, van comer. Uy, ese estadio está poderoso de los rayados. Pero, ¿qué estadio? Ahí sí arrasó con todos los de Colombia, pero así. No, vea. Uy, qué estadio. Atendidos por su... Mister Hivervial Gonzalitos. De Gonzalitos. Oiga, mira esa, mira ese... El top. ¡Qué op! Qué bonito ese edificio. Oye, mira que Monterrey... Es verdad. Está supremamente bacano. No está dejando ni de Guadalajara ni de Ciudad de México. Torres Sofía. Uy, no, 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 no. ¿Qué es eso? Y tiene muchas zonas verdes. Sí. Lo que tú dices, más que lo que vimos de Guadalajara. Exacto. Puede que tengamos... Los otros también tengan, pero fue lo que vimos. Cerro de la Mitras. Cerro de las qué? Mitras. Mitras. Cascada, cola y caballo. Mira esa, cómo hermosa. Qué bonito. Impresionante. ¿Y en una ciudad? ¿En serio? Sí. Precológico Chipinque. Parque Ecológico Chipinque. Chipinque. La Huasteca. La Huasteca. ¿Y qué es eso? Mirador del Obispado. Uf. Oye, tienen hartas banderas de México así, grandes, imponentes. Acá, mira, 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 eso tan hermoso ya. Y salen de día. Y salen de día. Pareciera que fueron tomadas las tomas de Navidad. Qué lindo. ¿Qué es esto? La Catedral. La Catedral. Sí, como lo hemos dicho, todo hace parecido, de todos los lados. Imponentes. Sí. Sí, espectaculares. Bonita, blanca, me gusta, blanca, toda blanca, como con cintos, como visos, cafezotos. Parecía a la ciudad, a la que hay en la Catedral, en Popayán, en la ciudad blanca, que es así. Sí, sí, sí. ¿Blanca también? Esa está bonita. Esta me gusta, toda la quite con visos como cafezotos. Bonita. ¿Qué es esto? Palacio Municipal. Palacio Municipal. Guau, guau, guau. Mira, Navidad 2020. Sí, la tengo la visita de Navidad. Guau. Qué nota. Estadio Universitario, el Estadio de Tigres. El Estadio de Tigres. Está lindo, pero no, el otro se lo llevo. Sí. Yo ya veo el otro y ya para que me muestran otros estadios ahí. Aunque esto también está bacano, pero es que el otro es más de Primer Mundo. Metro Rey. Metro Rey. Bacana ese número que le pusieron, Metro Rey. Metro Rey. Que Monterrey. Venga. Aquí al Metro se le llamaban. Ay, no hay. Auditorio City Banamex. Sí, te Banamex el auditorio. Oye, este área también se ve bonito y se ve poderoso. Se ve potente. Antiguo Palacio Federal. Antiguo Palacio Federal. No, pero está bonito también. No, esas ciudades están de verdad. Aunque es el 2020 Diciembre, pero no se ve tan congestionada por lo que yo estoy viendo. ¿Pandemia? No, 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 por igual. No, ya ahí siempre es el 2020. ¿Cuál que fundidora? No, mi amor, pero hay mucha gente encerrada. ¿Parque fundidora? ¿Qué? Pero mira eso. ¿Será como una zona de industria? Sí, pero ahí tiene rodeada la naturaleza y todo. ¿Qué nota? Museo de arte contemporáneo. Voy a decir arte contemporáneo, un museo. Te lo juro, estoy leyendo, pero... ¿En serio? Oye, pero si estás raro. Uf, qué chida. Santiago, pueblo máxico. México, mágico. Déjame yo, Leo. Oye, qué notas. Me gusta esa iglesia. Sí. Bueno, o ese pequeño pueblito, como en medio de la ciudad, bueno, no sé. Exacto. Presa de la boca. En serio, todo eso queda en Monterey. Yo estoy muy aterrada. Es que son demasiadas cosas. Bioparque. Bioparque estrella. Ay, menú perezoso. ¡Hiposito! Ay, un guapótamo. Aquí también hay harto de hipopótamos. Bioparque. Medellín está así, de hipopótamos. Bioparque está precioso. Plaza de armas. Parroquia de Guadalupe. Bonita. Parroquia de Sada. Qué bonito. Parque de Rufino Tamayo. Parque de Rufino Tamayo. Centro como... Centro de Roberto Garza Sada. Garza Sada, no. Garza Sada. Yo dije Garza Sada. Está ahí escrito. Iglesia de la Purisima. Está por escrito. Oiga, si existe esa iglesia ahí. Zafi. Hotel Zafi. Zafi, Zafi. Uy, hágame el favor. Ese hotel. Pabellón Amy. Uy, pero esa, 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 ¿qué? Esa torre estaba buenísimo. Así. Es que cada torre es más imponente que la anterior. O sea, es impresionante. Pero mira que lo que te decía, no se ve tan llena de carro. No. Sacará. Torre sacará. Pero yo estoy pensando, ¿esas torres de qué son? ¿Serán de empresariales o serán qué? Deben ser empresariales, sí, yo creo que sí. Torre solo en construcción, ¿ya está? ¿Qué es eso? Ya está, amigos, construido. Ah, claro, porque de 2022 años, uy, pero, pero, pero sí, tienen cosas de poderosas. Apodaca. Apodaca. ¿Qué? ¿60 parques industriales de clase, qué? ¿Mundial? Sí, el aeropuerto. Más de 16.000 pasajeros por día provenientes de más de 40 territorios. Palacio Municipal de Santa Catarina. Santa Catarina. La verdad que Monterrey. Guadalupe. Me está gustando demasiado, mira, ese otro estadio, ah, no, me vamos al estadio delante. Y yo al metro. Ajá, pero es que se ve amplio. Mira, mira que tú no ves trancones. No. San Nicolás. Tacos, no sé cómo llegan allá en México. De los Garza. La rotota y semejante edificio, ¿viste? Exacto. O sea, ¿en serio? Todas las rotonas tienen algo. O sea, no es, hay un p... A eso de... Pero Garza García. Y a las montañas atrás, ¿cómo se ven? No, 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 no. De verdad que esto está muy precioso. Me encantó lo que vi. El área metropolitana de Monterrey se ha consolidado como una de las capitales más sobresalientes de México. Lo confirman sus universidades, que están entre las más prestigiadas del continente, y un pujante crecimiento inmobiliario, que incluirá el edificio más alto de América Latina de aproximadamente 440 metros. Queremos agradecer de manera muy especial a nuestra suscriptora y amiga Teresa Macías por todo el apoyo que nos da desde California, en el vecino país del norte. Aprovecho también para felicitar a todos y cada uno de los regionales. Y lo que tú dices, mira que cada... Tiene muchas banderas de México, está impresionante. Y grande. Si te ha gustado el video, dale a ver. Compártelo en tus redes sociales. Panorámicas. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Oiga, qué buen trabajo haces ahí Tapatío haciendo esos videos tan bonitos. Sí, sí, porque son unos videos muy bacanos con las imágenes que toma o que tiene de las ciudades. Y que uno ya va aprendiendo cada vez más cositas. Ahora yo no sé qué ciudad me gustó más. Pero de todo, creo que lo que me dejó más impactada es ese estadio tan impresionante. O sea, es que es una vaina. Pero de las tres, como he visto hasta un momento, el que tiene el estadio como más moderno, imponente, me gustó. De verdad, pero lo que te digo... Algunos edificios que están aquí en Monterrey me gustaron demasiado. Pues lo que te digo, o sea, si te dices lo que te dije, cada edificio es más imponente al anterior que vimos. De verdad que es una cosa así... Sí, es una locura. No, la verdad que le digo que Monterrey... Y eso le da mucho estatus a la ciudad y al país, o sea... Monterrey me dejó sorprendido, gratamente sorprendido. Gratamente sorprendido. Me imaginaba diferente. Me gustó, me gustó mucho. No queda sin palabras, ¿cierto? Desde aquí, yo muy, muy, qué nota. ¿Qué decimos? Qué nota. Desde aquí, ganas de ir a verla. Ay, sí, vamos a ir a Monterrey, ya que el ponente de Monterrey. Bueno, amigos, me teletransporto a como Goku para llegar a Monterrey rápidamente. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos, por seguirnos, por el apoyo. Gracias por el apoyo el sábado en el envío. Uy, sí, la pasamos muy, muy genial. Genial ese apoyo a todos ustedes, amigos ahí, hablando en vivo, conociéndonos un rato, hablando carreta. Eso nos motiva a seguir mucho más. Entonces, muchas gracias por ese apoyo full. Y amigos, aquí les dejamos redes sociales. Al final del video van a encontrarla, para que se suscriban a los dos canales, al canal principal. Este y al segundo, Vigente People2. Para que solamente le dan clic y se suscriban por allá, amigos, que su apoyo también es importante para este canal. Gracias, amigos, por todo. Estamos hablando por el próximo video, ¿cierto? Sí, prontamente. Nos vemos, nos vemos, chavos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!